Estamos aquí en la Feria de los Servicios Públicos, diciéndole a la comunidad primero del servicio que están prestando las diferentes empresas a nivel municipal como Acuavalle, como la compañía de electricidad de Tuluá, como la ESA, como Gases de Occidente y también obviamente la empresa de energía, la empresa de aseo del municipio que hoy por hoy es una empresa de servicios públicos bien fundamentada. Queremos explicarle a la comunidad todos los componentes del servicio, las diferentes inquietudes que tiene la comunidad y sobre todo que las empresas están presentes para decirle aquí estamos y queremos decirle que le queremos presentar un muy buen servicio a toda la comunidad y obviamente con muy buenas tarifas. El propósito de estar la superintendencia del día de hoy en la ciudad de Andalucía es para realizar una Feria de Servicios Públicos Domiciliarios. En estos eventos participan las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios. El día de hoy nos está acompañando Gases de Occidente, Acuavalle, Andalucía Limpia, la ESA, la Superintendencia de Servicios Públicos como ente de control y vigilancia y para qué hacemos presencia en estos municipios, para recibir quejas de los usuarios, para informarles cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son las obligaciones que tienen como usuarios los servicios públicos domiciliarios y para nosotros, tanto las empresas como el ente de control, recepcionar de primera mano y atender de manera personalizada a cada uno de los usuarios que se acerquen el día de hoy a esta Feria de Servicios Públicos Domiciliarios.